Por eso que soy yo dueño de esta tierra de sueños que se llama Gregorio Tierra y en la que siempre sueño y que muy bien lo llevo en el corazón Desde el cerro de la silla se dice el panorama cuando empieza a anochecer De mi tierra, linda y sultana y te llevo a tu nombre Señor, su nombre monte ¡Feliz Navidad!